Hey que no chamacos, mi nombre es Aaron Echeverría, bienvenidos a un nuevo video Y bueno papu, seguimos aquí en nuestra aventura en Los Ángeles, finalmente es el segundo video Pero miren, no les había enseñado esta fuentecita, les había enseñado en el video pasado Pero tiene peces reales, no me había dado cuenta Y que tamaño de peces, miren Ya saben que nos estamos quedando en una casa super grande, de más de 9 cuartos Me acaba de avisar el Chelas, me acabo de hablar por teléfono y me dijo, sabes que Llegué tarde al aeropuerto, allá en la ciudad donde vivimos Y perdió su vuelo de avión, le están cobrando 200 dólares por agarrar otro vuelo que salga ahorita en una hora O se tienen que esperar para que volar mañana a las 7 de la mañana Prácticamente vendría un par de horas y se volvía a regresar, no sabemos que vaya a pasar con Chelas Pero bueno, estamos mientras aquí nosotros, miren quien más está aquí con nosotros El tío se quedó durmiendo, haciendo beats Miren, estaba haciendo un beat Está aquí dormido en la sala, esta es la sala amigos, tiene dos salas esta casa Esta es la sala detrás, haciendo un beat el tío Y la musa se le durmió Este es como el cuarto de la creatividad En el cuarto de la creatividad tenemos al buen Juanito Juanito pinche Marvin Después me dicen ruso, después me dicen Juancho Es que descubrimos que es descendiente de rusos Eso es el ruso Los ojos azules, no Este es el cuarto como la creatividad Aquí también se duerme Johnny, nada más que Johnny se fue para la sala Todos estamos aquí en la creatividad Él estaba trabajando en su computadora Yo acá en mi esquinita editando Y Johnny ahí estaba haciendo música pero se fue para la sala y se quedó dormido Aquí nos dormimos como los, como se puede decir, como los no gamers, como los adictos a la computadora Los nerds, los nerds Los trabajadores, los hombres trabajadores Miren, sin mentirles amigos, estoy esperando que se exporte y se suba al mismo tiempo Mi nuevo video Se está exportando Mientras nos vamos a ir ahorita a bloguear algo Y más al rato regreso en la madrugada y me pongo a editar el vlog de mañana Es un poquito difícil bloguear y editar el mismo día Pero la creatividad siempre se siente Esta es la otra salita amigos Y en el master Aquí va a dormir Uuuuh, es exclusiva Te encuentro desnudo en una mansión Uuuuh No te pases de verga bro ¿Cómo has estado men? F*** bro, f*** Ya me pusiste shy bro Ay, 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 ay Para los que no hablan inglés shy es como que, como tímido Como Uuuuh, iren, iren, iren Te va a poner restricción de edad, no es que tengo 15 p*** Su casa te va a une, güey Es contenido papu, es contenido Es contenido, es contenido Que se robó la cama principal, el cuarto principal fue Oaxaco Y escogió a su, a su nalga preferida ¿Qué onda pollito? ¿Qué onda bro? ¿No te da acusas que vayas a dormir con Oaxaco, eh? F*** Yo creo que me va a pegar sus piojos en el... Ni modo Oaxaco Se va a caer la pintura del pelo y se va a pintar Se te va a pintar a ti, men Te va a pintar todo con su pintura de cabello Uuuuh ¿Se vean papu? Si, si, se va a... Aquí andamos, este es el cuarto principal Ellos mismos, ellos tienen su propio baño Pero, ¿qué clase de baño tienen, amigos? Miren Su jacuzzi, su shower Uuuuh, mira men Para mientras, mientras pollo se está tallando ahí Tú te estás aquí bañando en el jacuzzi, men ¿Qué tal la verga? Piensa estúpida creatividad Ey, a merga, le estás quitando los pelos del culo Y entro yo, güey ¡Glera! Hoy, no les he enseñado Tienen su propio balcón en su arriba de la casa Aquí podemos ver todo eso Y obviamente dar la vista hacia allá Que ya les había enseñado la puentecita Entonces, estamos aquí, ya les decía En el cuarto del Oaxaca, amigos Bien organizado Acabamos su ropa Miren Uuuuh Uuuuh ¿De quién son estos, Oaxaca? No, a mí, bro Uuuuh, en español, men Ah, ¿sabes qué? No, no, no piensan que soy mabón Es que cuando, cuando está la cámara apagada, güey Siempre hablamos en español, ¿no? Disculpen, disculpen, son míos, son míos Ay, 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 ay Ay, no mames Van a pensar que soy mabón, bro Es que ya se les está olvidando el español, amigos No, cállate, güey Últimamente, últimamente, tiene muchas citas románticas con negros Con morenos Así es que se les está olvidando el español Pero miren los nuevos Yeezy De Oaxaca Ya, güey Ay Ya saben que ya se lo fallan Me devolvieron mis impuestos, güey Pues la neta Si quieren dinero Él tiene la receta Gracias a YouTube que ha cambiado vidas, güey, la neta Una sonrisita para YouTube No, así es que un besito en el pedoro para YouTube Gracias por todo Y también para ustedes Espérate, espérate Devuelve la cámara Este es para El otro es para YouTube Este es para los que nos siguen Para los que nos apoyan Y ya saben morros En el pedorro Y en los sobaquitos Yo no sé cómo carajos vas a contar toda la noche eso al lado de ti, men Dios te bendiga, men Y te cuide Neta, men Y ya saben morros en el pedorro y en los sobaquitos ¿Ya despertó la bella durmiente? Ya no, pues ya no ¿Traes peinado de Oaxaca, men? Sí Güey, ¿cómo te aplastaste ese pinche gallito por eso? Porque necesito, dile Uy, miren, lo primero que se levante en lugar de su lechita Uy, ¿qué estás pisteando, men? Sí, bro Es que no voy a manejar, bro ¿Y tres crack? No, no, mami Estamos haciendo un vecindario acá Y ya saben morros en el pedorro y en los sobaquitos La creación de las costas La creación de las costas La creación e la salida Y ya saben morros en la presidencia El campo del agua Y me los enseñó ¿Setá en la creación? En la creación? Testa en la creación Con la creación ¿En la creación? Con la creación Casi Casi ¿Quieres enseñar? No mames wey, ya respeta algo wey A la verga te doy tu contenido wey Déjame bloguear mientras cagas wey Te pasas de ver papo Tengo el ceratito así wey Tienes que ser real, crear contenido Déjame bloguear mientras cagas Estúpida no mames ¿Tres casco? No te vayas a deslocar Esta dormidita me dio vida Me siento hasta feliz Y bueno papu ya estamos aquí Ya llegamos a Está lleno de arena aquí Es una playa para allá Y terminó mal esto amigos, terminó mal Se acaban de llevar preso a Oaxaca No te creas aquí está Sería un sueño hecho realidad papu De regreso a México Báilate 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 Un 1 de 100 a la verga ahí Se pone a aventarle como si fuera stripper Le avienta una nota y le avienta el dólar Y otro dólar y así Mario le dejó su número de teléfono Al rato lo contrata desde que llegue Que llegue a la casa ahí al cuarto No me lo di en un fin Jajaja 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 Somos papu seguimos aquí en Santa Monica Miren esa montaña rusa ahí arriba Increible ese tamaño Aquí tenemos estos carritos voladores también Mucha, mucha diversión de este lado Uh, miren Te retas que vas y bailas con él Dale, dale Jajaja 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 Sí, mire. Hey, ¿quieres una chancha, bro? No. 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 Yo no quiero una chancha. Dame una chancha a mi tío, güey. ¡Uro boricua para que tú lo sepas! ¡Uy, sí, mire! Salió un tío veterano, entonces. Sí. 60 años, pero mira, estoy como Coco. Mira, bueno, mire. ¿Le miraste el chamorro, güey? No, güey. Que viva la humanidad. Que viva el amor. Que viva la paz. Puerto Rico. Que viva los locos. Y que viva este boricua que está aquí. Para toda mi gente de la isla. Vaya. ¡Uy! Y ya sabemos, morros. En el pedorro y en los sobaquitos. ¡Ole! ¡Ole, pinche ruso! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Va! 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 ¡Ole, todo! En ese momento, el crack ya no te va a funcionar... ¡Ja también señor! Location Mira Buenas noches Miren quien llegó amigos Después de 4, 8, 10 horas Ah mira la gente Acaba de caer mi hermano Ya llegó que paso Con tu avión Lo pedí primero ¿Cuánto esperaste? Ahora si cambiando vidas Me siento bien orgulloso Me siento bien orgulloso Como equipo Te estamos pidiendo cortar el cabello Como equipo estamos viendo tu cambio Mi cambio radical Guau Que belleza Anda Tranquilo A ver A ver Que la frente le llegue a las pestañas Aquí Ahí va el secreto de Oaxaca amigos Revelado en torta Yo lo hice a propósito amigos Para que Oaxaca ya se deje de mamadas Mirenlo Mira A ver Para que vean que es lo que hace Oaxaca Miren Si El jovencito Si Si Uy amigos No funciono Hey Puta Y esa transformacion Pues estoy yendo al gimnasio Hey Puta Uy frente papa Esas No ¿Te es lo que está cayendo? No Me imagino Cuando me crezca Cuando se me fuiste la pintura ¿No? No se te va a caer A ver Míralo ¿Cuánto tiempo dura esa pintura? Esta Esta dura hasta un mes Mientras no te bañes ¿Un mes? Mientras no te bañes Ya oíste tortas Ya no va Está la tía acá Si te quitaste como 40 años de encima, ya te miras de 30, 38 y ya le pegas como a los 45 le estas haciendo trenza wey, todo papi bebe yo vine adelante contigo wey ya, ya me ganaste y pensar que antes casabamos mamuts y ahora se pintan el cabello ey y donde esta este mi fotógrafo pendejo saca la foto, no te bañes no te bañes uu pana te la rifas quien va a pagar por el? el, el papá con muy feliz y todo mijo, pagale pana que paso no mira lo que pasa, por eso si te voy a cobrar no es por la... aaaah que pedo wey que pedo que me iba a hacer de papi que pedo que me trazo wey amigo ya saben, chican a bebe agamos el espadillo en la camara del papu que pa que wey con este jajajajaja el derecho o el respeto de la gana de la paz uuuu Benito Juaré, sino tus palabras vuelve el golpe de salud en Guatemala y ya saben morro en el pedorro y en los obaquitos